Y hemos llegado al distrito de Cuchí, un distrito rural de la ciudad de Cochimí. Aunque los túneles se construyeron en 1940, con la dominación francesa, tan solo habían 50 kilómetros. Luego, con la guerra americana, se ampliaron hasta 200 kilómetros y están en tres niveles. El primer nivel, salas más grandes, luego hasta 10 metros, hay unos dos niveles más, con salas más pequeñas. En esta zona de Cuchí se desarrollaron fuertes combates. Era una zona que pertenecía al Viet Cong, y donde el ejército americano hacía incursiones. La palabra Viet Cong significa Viet de Vietnam y Cong comunista. Durante la guerra, todos estos bosques de caucho fueron quemados para poder ver la actividad del Viet Cong. Estamos donde el ejército americano denominó la zona como Triángulo de Hierro, por los fuertes combates que se registraban aquí. Todos estos árboles que vemos ahora aquí en Cuchí son árboles jóvenes. Hace 30 años no había aquí prácticamente vida vegetal, ya que mediante bombardeos y productos químicos habían desfoliado el bosque para permitir buscar a los guerrilleros mejor. Este tranque fue destruido en 1970. Y aquí tenemos una de las trincheras que siempre había junto a los túneles donde podían salir los guerrilleros. Antes la trinchera era más profunda y también, como siempre, junto a las trincheras tenían preparados sus sistemas para ocultarse rápidamente en caso de que viniesen y no pudiesen contener al enemigo, se metían en los túneles. Esta entrada para un túnel de dos direcciones, una dirección a dos kilómetros de aquí para la orilla del río y la otra para la base militar más grande que tenían los americanos. Sí, de 14 kilómetros de aquí. Sí, de 14 kilómetros de aquí. Estos son huecos que conectan al sistema respiratorio. Parece que sean madrigueras. Sí. Pero son sistemas de respiración de los túneles, de los niveles más bajos. Estos son los niveles de alineación de los bolsos. y la mano arriba es impresionante vamos dándonos con la cabeza vale la pena hola ¿estás bien? ¿estás bien? ¿estás bien? ¿estás bien? ¿estás bien? aquí ¿estás bien? oh my god ¿estás bien? ¿estás bien? ¿estás bien? ¿estás bien? ok ¿estás bien? ¿estás bien? ¿estás bien? llegamos por fin a la salida del túnel ¿estás bien? ¿estás bien? ¿estás bien? ¿estás bien? vamos a empezar a disparar con un AK-47 más conocido como Kalashnikov ampliamente utilizado por el viejón en la guerra ahora vamos a disparar con el M-16 americano el arma más utilizada por los americanos en la guerra y ahora vamos a disparar con el arma más mortífera utilizada por los americanos en la guerra ametralladora M-60 servía para abatir al enemigo rápidamente en el envio el hombre el hombre Gracias.